Mango Kids Realata la muerte, ¿oíste? El amor me odia a mí ¿Quién será la que me haga feliz? Estoy cansado de ver parejas Porque la vida es injusta y me trata así El 14 de febrero Un año más la paso solo A nadie le gustó Se la pasa que estoy bien feo El 14 de febrero Un año más la paso solo A nadie le gustó Se la pasa que estoy bien feo No encuentro pareja No sé qué sentir Solo en mi casa acostado Con palo, mi taz, mi nex, mi ¿Los cosas siguen igual? Nadie me agrega Ni en el snap Ya no sé qué hacer Soy en Facebook Compárteme más No me beso Porque estoy soltero Si guapo yo soy Dile a tu papá que sea mi suegro Solo con mi soledad Solo sin tu compañía Yo no nací para amar Nadie nació para mí Nadie nació para mí El 14 de febrero El 14 de febrero Un año más la paso solo A nadie le gustó Se la pasa que estoy bien feo El 14 de febrero Un año más la paso solo A nadie le gustó Se la pasa que estoy bien feo Nunca use a una persona Para olvidar a la otra Un mínimo usa tres Ya, 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 ya La pasión pone Brrr Skrr Ay, jay Ha, ha, ha No, ya, 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 ya